Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, babosa, me asustas, burra! ¡Qué cuidado! ¡Cuidado, me roba! Mira, relájate, mi amor, mira, cálmate, cálmate. No, no, cuidado, me va a robar. No te quería asustar, relájate. No, no, déjame quieta, ¿qué? No, déjame quieta, me va a robar. Tú vas a pedir un favorcito, ven. ¿No quieres ver la cara de estúpida? ¡Oh, no! Yo estoy buscando a mi novia, no la piste por ahí. No, no, ni siquiera la conozco. Una chiquitica, una algoncita. No, yo ni siquiera la conozco. Pero mira, yo me mando un mensaje por WhatsApp. La verdad es que estamos peleados. Me mando un mensaje por WhatsApp. ¿Qué yo me toque de con eso? Es que mira, esto es lento, no me sirven para leer. Tú no lo puedes leer, por favor, sí. Mira, te voy a dar como mi chiquitica tóxica y está así. Te agradezco mucho. Bueno, ahí dicen, hola, Dubán. He pensado muy bien las cosas y no quiero seguir más contigo porque tienes esa cosa muy grande. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Oh, cómo, cómo! Es que tienes esa cosa muy grande. ¡Uy, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ya, sigo. Desde pequeño tengo ese problema. Sí. Sí. Muy interesante la vaina. Y la última vez que rompiste... Me rompiste el hígado. Me rompiste el hígado. ¡Mierda, Dios mío! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me encantaría ver eso que tienes allá abajo. ¿Qué más dices? ¿Qué más dices? Me tiene nerviosa. Mira, ella está temblando. Es mejor que te busques a alguien que te aguante. ¡Wow! ¡No! Suerte y bendición. Bueno. ¡Ay, lo siento mucho! Yo le das para que no tiene dientes. Gracias, viste. No, no, pero venga acá, venga acá. ¿Qué pasó, mi amor? A mí me encantaría ser tu novia. ¡Ya estamos locos! ¿Mi novia? Sí. ¿Y tú tienes novio? No. ¿Segura? Me encantaría. Pero era que si estaba bonita. Pero no, mejor, ¿sabes qué? Mejor no. No, no, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Tengo miedo! No, no, ven acá, ven acá, ven acá, porque te vas. Ah, tú eres muy bonito. Gracias. Eres demasiado lindo. No te conozco. Y eso que tienes ya, estás bien grande. ¿Hasta 7, no? 40 centímetros. ¡Wow! 40 centímetros. ¡Wow! Mi momento ha llegado. Sí, imagínate, entonces son cosas de nacimiento. Me encantan. ¿Y tú estás soltera, entonces? Sí, sí, estoy soltera. Bueno, mira, yo, aquí hay un restaurante. Que se llama restaurante Un Delotodo. ¡Tengo miedo! ¿Cómo? Sí, Un Delotodo. Para mí no lo puedes hundir todo. ¿Tú quieres? ¿Te gustaría? Ah, bueno. Me encantaría. Vamos para allá, entonces. Sí, pero... ¿Qué pasó, mi amor? Me estaban esperando, pero no importa. Yo soy capaz de cancelar eso para llamar contigo. Sí, mira, igual. ¡Uuuu! Un 40 centímetros. Me encanta. Sí, pero no te da miedo. Nada. De poco hace un daño. Es que, no, no, no importa. Es que, mira, yo tenía un novio, pero tenía más chiquitico que 15. Ah, me echa corta. Sí. Ah, no, mi amor, para mí no vas a hacer eso. No, ni se movía, ni nada. ¡Ay! Vamos para el restaurante. Sí, sí. Pero lo tienes bien rico. Sí, mi amor, sí, bien grande, vamos. Nos vamos. Vamos. Espera, ¿qué? Así ya. Dale, me encantaría. Estás bien bonito. Sí. Sí.